Es que yo digo las verdades, es que yo voy por libre, ¿vale? No tengo complejos, digo las cosas tal cual son. Qué placer da ser votante de un líder que es macarra, que se mea encima del contrincante, que lo veja. Vaya zascaraca de meter, ¿eh? Es que yo soy sincero, ¿vale? Y ese es como yo. Sincero no, a ver, tú lo que eres es un maleducado. Bueno, ¿os acordáis en el cole el macarra, el maleducado, como referente de un momento protagonizado por la inmadurez, el infantilismo, y esa rebeldía sexy que deja de serlo cuando la vida te dice ¡Holi, soy la vida! ¡Hola, qué tal! Bien, muy significativa la relación entre madurez e idealización de alguien. A más madurez, menos idealización. A más infantilidad, más idealización de alguien. El llamado fenómeno fan. La idealización es irracional, emocional, y por lo tanto te hace ser más manipulable. No es buena. Bien, así que la adultez ya no tiene por qué ser esa época en que a priori se debería dejar atrás con la edad. Pero que el individualismo, las redes sociales, la indiferencia frente a la pretendida y fingida tolerancia está haciéndose hueco. ¡Uy, qué habré querido decir! A ver, no somos una sociedad que actúe con tolerancia, amigos. Somos una sociedad que actúa con indiferencia. El consumo de contenidos que, por ejemplo, no nos da tiempo a que puedan digerir nuestros adolescentes a través de la educación porque ya vamos tarde. Vamos tarde a que la sociedad, la educación, dote de herramientas intelectuales para poder entender una realidad que nos aplasta. Cada vez más conectados tecnológicamente y, sin embargo, más desconectados. Un gran porcentaje de adolescentes niegan que haya violencia machista. ¿O retoma la cabeza algún argumentario político con esa misma premisa? La ultraderecha crece, sobre todo en los más jóvenes. En paralelo a un dato, se reducen los robos. Mientras, aumentan las agresiones sexuales a mujeres. Vivimos en una sociedad más segura, sí. Pero entonces, insegura para quién. Se naturaliza el machismo y la forma tóxica de relacionarse con las adolescentes. Las estadísticas nos dicen que una parte que ya preocupa de la juventud no cree que tengamos un problema de machismo. No sabrían reconocerlo. Les parece normal. Los roles donde ellas son un objeto sexual para ellos están normalizados. En muchos casos, hipersexualizadas buscan copiar modelos físicos, destacar, ser elegidas, satisfacer. Es una edad en la que se debería estar buscando la identidad, el crecimiento y donde los estímulos deberían estar puestos en el desarrollo del raciocinio y no la manipulación de su emocionalidad. Es muy importante que la libertad en la educación no sea la que le interese a Instagram o a TikTok. La libertad se basa en el conocimiento y la lección libre después de tener ese conocimiento y la información. Antes no, después. En la educación hay que tener un marco donde las mentes, que están en plena formación, puedan aprender qué es el respeto y la igualdad. No podemos dejar a nuestros jóvenes en manos de la ficción, que como ficción que es, puede plantearse cualquier distopía, cualquier barbaridad, cualquier premisa, cualquier comportamiento, cualquier historia, por más aberrante o divertida que nos pueda parecer, porque es ficción. No tiene responsabilidad ni culpa. La educación en igualdad, en feminismo, la cultura, la historia, la filosofía, matemáticas, ciencia, cultura financiera y cada vez más importante, la cultura de las nuevas tecnologías donde más que aprender a cómo usarlas, que ya sabéis que estos Sotahuay y Rey están hechas para ser fáciles, intuitivas, hay que enseñar cómo impactan, cómo repercuten en nuestras vidas, en sus vidas, en la de los jóvenes, cómo las herramientas digitales están usando a su producto, ellas y ellos, gratis. Y su producto son material sensible e ingenuo. Esos son los comportamientos que aprenden y asimilan para integrarse, para ser aceptados por los demás. La cultura de la intimidad, a vista de todos, regalada a una multinacional, una nueva cultura de las relaciones basada en las ficciones y no en las herramientas intelectuales que les permitan tener control. Los valores que en casa se enseñan a los hijos tienen que estar presentes y para ellos los primeros que han de estar presentes son los padres. A su vez, esto evidencia la importancia de la conciliación y corresponsabilidad de ambos para que tengan esa presencia en la vida de sus hijos. El mercado de trabajo, importancia transversal tiene, ¿te das cuenta? Bueno, se nos está yendo de las manos. Los valores de la ultraderecha crecen en la población que todavía no está votando, pero que votará. Y para entonces más nos vale poder entender qué ha pasado todo este tiempo.